Estos pasajes bíblicos que les he leído muestran ese tercer concepto, el concepto del inminente retorno de Jesucristo. Yo dije al principio que el concepto que postula que la Iglesia pasa por la Gran Tribulación tiene muy buenos argumentos, argumentos débiles también. Dije que el concepto que postula que la Iglesia no pasa por la Gran Tribulación tiene lo que yo entiendo a mi entender mejores argumentos para sostener que la Iglesia no pasa por la Gran Tribulación. Pero a fin de cuentas, yo personalmente, creo y postulo el concepto del inminente retorno de Jesús. El que ha de venir, vendrá. ¿Cuándo? No lo sé. ¿En qué momento? No lo entiendo. ¿Hay alguna señal? Él dijo que no. ¿Puedo buscar los recursos que utilizan los que creen que la Iglesia pasa por la Gran Tribulación para mirar toda la historia de las cosas que acontecen en Israel? Realmente, yo no necesito de ello. Me basta creerle a Jesús que dijo que vendría. Tengo que entrar a conjugar. Oiga, porque es una tarea bien difícil. Yo ponerme a conjugar ahora todas, todos los parques noticiosos, toda la información periodística que hay para ir buscando por ahí y por acá alguna evidencia. Yo, con toda honradez, con toda honradez, yo no tengo tiempo para eso. Realmente no lo tengo. Y le digo la verdad, no lo tengo. O sea, yo no tengo el tiempo para estar leyendo todos los periódicos, los periódicos de Europa, buscar el internet, para llegar a la conclusión de que el Señor está cerca, porque ya sencillamente yo creo que Él está cerca. ¿Qué podemos concluir en esta noche sobre el tema del capítulo 7 de Apocalipsis? Número uno, que no se pierde el que cree que la iglesia pasa por la gran tribulación, porque nadie se salva por creer o por dejar de creer esto. Nadie se pierde por eso, ni se salva tampoco. Por el otro lado, creo que el creer que la iglesia no pasa por la gran tribulación, no da derecho para pensar que los que creen que pasa son menos cristianos que los otros. Y número tres, creo que lo que es importante en el peregrinidad de la vida cristiana es que entendamos que ya somos de Jesús. Si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, si morimos, para Él morimos, sea que vivamos o que muramos, ya somos del Señor. Por lo tanto, si somos de Él, ya yo sé cuál es mi destino final en la eternidad. Ya yo lo sé. Yo sé que mi destino final está en la presencia del Señor. Pues entonces, si ese es mi destino final, oiga, yo no me monto en un avión a mirar por la ventanilla para ver por dónde van. Si yo quiero saber por dónde van, lo más que puedo hacer es mirar el reloj. Y si vi en el pasaje que el vuelo tomaba tres horas y ya van dos, digo, estamos llegando. Falta una. Pero no me monto en el avión para mirar por la ventana y saber cuándo llego. Salgo diciendo que voy a llegar. Y llamo a todo que estalla y digo, Dios mediante, espérame que lleve. Con esa certeza. Así me aventuro en la experiencia de la fe. Creo que el precio que pagó Jesús por mí en la Cruz del Calvario me da la garantía, indistintamente pase o no pase por la Gran Tribulación, para estar en esa extraordinaria multitud en el cielo, que dice que su ropa la lavaron con la sangre del Cordero Inmaculado. Algunas preguntas. ¿Y los que creen que ya Cristo vino? Los que creen que ya Cristo vino. ¿Y los que creen que ya Cristo vino? y son tan duchos que tienen tres fechas de llegada del retorno de Cristo porque no se pusieron poner de acuerdo con una sola o sea, eso demuestra lo errático que ha sido su teología y son los más duchos en ese tema en ese tema preterista obviamente decir que Cristo ya vino y que esta es la eternidad que nosotros vamos a vivir con toda honra de Dios yo considero que es un planteamiento descabellado quien lo diga lo puedo respetar, lo pongo entera de Cristo su experiencia de fe pero para mí es un planteamiento descabellado porque si esto era lo que Jesús nos había ofrecido pues obviamente no tenía que decir no, no, ni siquiera tenía que venir como quiera nos íbamos a encontrar con esto y David el príncipe del mundo es este sistema que cada día está más convulsionado por delincuentes por pillos por malversadores por gente que roba por gente que engaña por una política neoliberal que se inclina a conceptos que rompen todos elementos de moral de ética oiga si esto es la eternidad ahora digo yo como el íbaro que venga Dios no me interesa esta mañana en la noticia ajá ya comenzaron a insertar los chips en la mano derecha comenzaron a insertar los chips ¿en dónde? ¿en qué lugar? en el lugar yo hice algo de un lugar y que ya en Estados Unidos están analizando porque el grupo de la identidad ya el grupo de la identidad y ahí yo dije ¿y cómo yo voy a analizar este asunto? bueno lo que pasa es lo que pasa es que obviamente nosotros no podemos tener temor a ese tipo de fenómenos porque ya yo estoy marcado sin que me hayan marcado en la frente ni en la mano escúcheme bien ya yo estoy marcado mire si de mí quiere saber el gobierno si quiere saber dónde yo estoy si quiere encontrar él me encuentra ya yo estoy marcado o sea el día que yo fui a solicitar la licencia de conducir yo di una información allí para toda la vida que todas las agencias de gobierno que quieren encontrarme a mí me encuentran ahí a través de eso entonces pues ya yo estoy marcado por lo tanto ¿ah? si en Puerto Rico mañana se estableciera el que hay que ponerle el que hay que poner un chip que identifique para mi número de licencia para mi seguro social y demás yo con toda otra vez no tendría ningún temor porque yo no creo que eso es que eso es marcarme para la bestia en lo absoluto hay que clarificar el concepto chip que chip es que se está hablando y que chip es que hay el chip es de la bestia no porque tanto chip que hay tanto chip que hay le voy a contestar esta preocupación yo no le voy a decir esto todos los que estamos somos adultos ¿no?